Con el precio que fijó a cerca de 10.50 por kilo de frijol, los campesinos no alcanzan a sacar lo que invirtieron durante el ciclo agrícola, así lo señaló la secretaria de gestión del partido duranguense, Verónica Acosta. Ese precio no es justificable para todo lo que los campesinos los invierten, es decir, se banglorea de un precio y se dice que es mejor que en otros estados, pero aún así nuestro gobierno y todos los partidos políticos debemos estar interesados en aumentar ese precio porque nosotros que estamos cerca de los productores, de los agricultores, sabemos que eso no es lo justo, que todavía aún así con ese precio a 10.50 más los dos de los apoyos, aún así no alcanzan a sacar ni lo invertido, es decir, el campo sigue en un total rezago y por más programas que hagan, por más apoyos que hagan, el campesino sigue siendo todavía un ignorado y sigue siendo todavía aún, le falta mucho camino por ser realmente apoyado, el dinero, el recurso está, el gobierno lo tiene, es necesario que implementen otros programas, no nada más los de los dos pesos y que no se quede la ganancia entre los grandes terratenientes acopiadores. ¡Gracias!